¿Sabe cómo se hacen los mejores panqueques? ¡Súper fácil! Primero, se toma un taro de nuevo manjar, el manjar Nestlé. Y luego, se llama la mamá. ¡Mamita! El manjar con el sabor que a todos les gusta y que todos conocen, ahora viene esto. Es el manjar Nestlé. Y vean cómo termino con ello. ¡Ahora! ¿Vieron? Nuevo el manjar Nestlé, el sabor original del manjar.